Quiero que visualicen esta página que se llama The Black Vault, el baúl negro. Y aquí lo que hay son videos, sucesos paranormales, imágenes, foros de discusión. Hay imágenes y videos que son difícilmente desmentidas. Donde aquí el ideal es, también hay mapas geográficos donde se ubica la posición donde están los ovnis, las criaturas increíbles, cosas paranormales como por ejemplo el increíble hombre de las nieves, criaturas, mejor dicho el monstruo del agonés. Hay cantidad de elementos que se encuentran en el planeta Tierra y donde aquí en esta página se está diciendo mira, no tenemos nada que ocultar. El día de hoy vamos a decir mira, todo esto es real. Y no hay mucho contenido por lo mismo, porque lo poquito que hay es algo que no se puede tener a duda, no se puede llevar a la duda porque es algo que está ahí, que está tangible, que está plasmado y que demuestra pues que los sucesos que están ahí son reales. Existimos nosotros, existe un gato, un perro, un gallo, pueden existir cientos de criaturas y animales que no hemos conocido hasta el día de hoy. Y eso es lo que me parece particularmente impresionante. Esta página es increíble y todo lo que tiene por ofrecer sucesos, casos, investigaciones, personas, animales. Y bueno, no digo nada más a palabra contextual porque obviamente las cosas que se encuentran aquí son impresionantes. Hasta animales que no sé si han visto que por ejemplo, no sé si, pero los que más sufren aquí son las vacas. Las vacas son las que, pues ustedes saben, mutilaciones y demás, no se puede decir más. Pero también cosas que el gobierno siempre ocultó y al día de hoy está diciendo, no, es que esta página está diciendo, mira, esto existe, es real, es tangible, mira todo el contenido que poseemos. Y son muchísimas páginas. La CIA desclasifica toda su información sobre ovnis y ya pueden descargarse desde la web de Black Vault. Bueno, yo en la persona no supe cómo descargarlo, pero ahí está. La Agencia Central de Inteligencia CIA de los Estados Unidos ha desclasificado más de 12 millones de páginas web con todo tipo de investigaciones desde 2017 sobre fenómenos paranormales, avistamientos de ovnis y percepciones extrasensoriales que ahora podrán descargarse desde cualquier dispositivo. A través de la Ley de Libertad de Información, miles de documentos de la CIA sobre objetos voladores no identificados, OVNI, o fenómenos aéreos no identificados, UAP, como los llama el gobierno estadounidense, ahora son accesibles mediante su descarga en el portal online de la organización de Black Vault. Yo les voy a dejar el enlace en descripción para que el que quiera entrar, bienvenido sea y se maraville de todo lo que hay ahí, que es impresionante. Y bueno, mucho del contenido que está ahí está en inglés, pero también es digerible, es fácil de entender también. La publicación se produce meses después de que Donald Trump promulgase el proyecto de ley de financiación gubernamental en los últimos actos como presidente, una normativa en la que existe una cláusula que garantiza los servicios de inteligencia e informarán al Congreso de todo lo que supiesen sobre objetos voladores no identificados dentro de los 180 días posteriores a su investigación. Además de pedírsele a los investigadores que identificaran las posibles amenazas aeroespaciales o similares, determinando si esa actividad podría estar relacionada con uno o más adversarios extranjeros. Así, la agencia se ha visto obligada a hacer pública esta información, afirmando haber proporcionado toda la información recopilada sobre estos seres extraterrestres. Ahora bien, aseguran que no hay forma de saber si es cierta. Pero yo les garantizo que mucho del contenido que está aquí es muy difícil decir que no es real. Los invito por si quieren entrar a la página. Se llama The Black Vault.